Capítulo 3 Winston estaba soñando con su madre. Él debía de tener unos 10 u 11 años cuando su madre murió. Era una mujer alta, escultural y más bien silenciosa, de movimientos pausados y magnífico cabello rubio. A su padre lo recordaba más vagamente, como un hombre moreno y delgado, vestido siempre con impecables trajes oscuros. Winston recordaba sobre todo las suelas extremadamente finas de los zapatos de su padre y usaba gafas. Seguramente tanto el padre como la madre debieron de haber caído en una de las primeras grandes purgas de los años 50. En aquel momento, en el sueño, su madre estaba sentada en un sitio profundo junto a él y con su hermana menor en brazos. De ella, Winston solo recordaba que era una chiquilla débil e insignificante, siempre callada y con ojos grandes que se fijaban en todo. Las dos se hallaban en algún sitio subterráneo, por ejemplo, el fondo de un pozo o en una cueva muy honda, pero era un lugar que, estando ya muy por debajo de él, se iba hundiendo sin cesar. Estaban en el comedor de un barco que se hundía y la madre y la hermana lo miraban a él desde la tenebrosidad de las aguas que invadían el buque. Aún había aire en el salón. Su madre y su hermanita podían verlo todavía y él a ellas, pero no dejaban de hundirse en las aguas, de un verde muy oscuro, que de un momento a otro las ocultarían para siempre. Winston, en cambio, se encontraba al aire libre y en plena luz mientras a ellas se las iba tragando la muerte y ellas se hundían porque él estaba allí arriba. Winston lo sabía y ellas también lo sabían y él veía en sus caras ser conscientes de ello. No había reproche ni en sus caras ni en sus corazones. Ellas simplemente entendían que debían morir para que él pudiera seguir viviendo allá arriba y que esto formaba parte del orden inevitable de las cosas. No podía recordar qué había ocurrido, pero mientras soñaba estaba seguro de que de un modo u otro las vidas de su madre y su hermana fueron sacrificadas para que él viviera. Era uno de esos sueños que, a pesar de utilizar toda la escenografía onírica habitual, son una continuación de nuestra vida intelectual y en los que nos damos cuenta de hechos e ideas que siguen teniendo un valor después del despertar. Pero lo que de pronto sobresaltó a Winston, al pensar luego en lo que había soñado, fue que la muerte de su madre, ocurrida hace ya 30 años, había sido trágica y dolorosa de un modo que ya no era posible. Pensó que la tragedia pertenecía a los tiempos antiguos y que sólo podía concebirse en una época en que había una intimidad, vida privada, amor y amistad, y en que los miembros de una familia permanecían juntos sin necesidad de tener una razón especial para ello. El recuerdo de su madre le torturaba porque había muerto amándole cuando él era demasiado joven y egoísta para devolverle ese cariño y porque, de alguna manera, no recordaba cómo, se había sacrificado a un concepto de la lealtad que era privado e inalterable. Winston entendía que esas cosas no podían suceder hoy. Lo que ahora había era miedo, odio y dolor físico, pero no emociones dignas ni penas profundas y complejas. Todo esto lo había visto soñando en los ojos de su madre y su hermanita, que lo miraban a él a través de las aguas verdeoscuras, a una inmensa profundidad y sin dejar de hundirse. De pronto se vio de pie sobre el césped en una tarde de verano en que los rayos oblicuos del sol doraban la corta hierba. El paisaje que se le aparecía ahora se le presentaba con tanta frecuencia en sueños que nunca estaba completamente seguro de si lo había visto alguna vez en la vida real. Cuando estaba despierto, lo llamaba el país dorado. Lo cubrían pastos mordidos por los conejos con un sendero que serpenteaba por él y, aquí y allá, unas pequeñísimas elevaciones del terreno. Al fondo se veían unos solmos que se balanceaban suavemente con la brisa y sus follajes parecían cabelleras de mujer. Cerca, aunque fuera de la vista, corría un claro arroyuelo de lento fluir. La muchacha de cabello oscuro venía hacia él por aquel campo. Con un solo movimiento se despojó de sus ropas y las arrojó despectivamente a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertó ningún deseo en Winston. Apenas la miró. Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento era el gesto con que la joven se había librado de sus ropas. Con la gracia y el descuido de aquel gesto, parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple movimiento del brazo. También aquel gesto pertenecía a los tiempos antiguos. Winston se despertó con la palabra Shakespeare en los labios. La telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía el tímpano y que continuaba en la misma nota 30 segundos. Eran las 0715, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston salió de la cama desnudo porque los miembros del partido exterior recibían sólo 3.000 cupones para vestimenta durante el año y un pijama necesitaba 600 cupones y se puso una camiseta sucia y unos shorts que estaban sobre una silla. Dentro de tres minutos empezarían las sacudidas físicas. Inmediatamente le entró el ataque de tos habitual en él en cuanto se despertaba. Vació tanto sus pulmones que para volver a respirar tuvo que tenderse de espaldas abriendo y cerrando la boca repetidas veces y en rápida sucesión. Con el esfuerzo de la tos se le hinchaban las venas y sus várices le habían empezado a picar. Grupo de 30 a 40 ladró una penetrante voz de mujer. Grupo de 30 a 40 ocupad vuestros sitios por favor. Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla en la que había aparecido ya la imagen de una mujer más bien joven, musculosa y de facciones duras, vestida con una túnica y calzando sandalias de gimnasia. Doblen y extiendan los brazos, gritó. Contad a la vez que yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos camaradas, un poco de vida en lo que hacéis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La intensa molestia de su ataque de tos no había logrado desvanecer en Winston la impresión de que le había dejado el ensueño y los movimientos rítmicos de la gimnasia contribuían a conservarle aquel recuerdo. Mientras doblaba y desplegaba mecánicamente los brazos sin perder ni por un instante la expresión de contento que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, se esforzaba por resucitar el confuso periodo de su primera infancia. Pero le resultaba extraordinariamente difícil. Más allá de los años 50 y tantos, al final de la década, todo se desvanecía. Sin evidencias externas de ninguna clase a las que referirse, era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban los acontecimientos de enormes proporciones, que muy bien podían no haber ocurrido. Se recordaban también detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia, pero sin poder captar la atmósfera. Y había extensos periodos en blanco donde no se podía recordar absolutamente nada. Entonces, todo había sido diferente. Incluso los nombres de los países y sus formas en el mapa. La franja aérea número 1, por ejemplo, no se llamaba así en aquellos días. La llamaban Inglaterra o Bretaña, aunque Londres, Winston estaba casi seguro de ello, se había llamado siempre Londres. No podía recordar claramente una época en que su país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que había un intervalo de paz bastante largo durante su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber tomado a todos por sorpresa. Quizá fue cuando la bomba atómica cayó en Colchester. No se acordaba del ataque propiamente dicho, pero sí de la mano de su padre, que había tomado la suya mientras descendían precipitadamente por algún lugar subterráneo muy profundo, dando vueltas por una escalera caracol que finalmente le había cansado tanto las piernas que empezó a sollozar y su padre tuvo que dejarle descansar un poco. Su madre, lenta y pensativa como siempre, lo seguía a bastante distancia. La madre llevaba a la hermanita de Winston o quizás solo llevase un atado de mantas. Winston no estaba seguro de que su hermanita hubiera nacido por entonces. Por último, desembocaron en un sitio ruidoso y atestado de gente, una estación de metro o subterráneo. Muchas personas se hallaban sentadas en el suelo de piedra y otras, amontonadas, se habían sentado en literas de metal una encima de la otra. Winston y sus padres encontraron un sitio libre en el suelo y cerca de ellos un viejo y una vieja se sentaban uno al lado del otro. El anciano vestía un buen traje oscuro y una boina de paño negro bajo la cual le asomaba abundante cabello muy blanco. Tenía la cara enrojecida, los ojos azules y lacrimosos. Olía a ginebra. Esta parecía salirsele por los poros en vez del sudor y podría haberse pensado que las lágrimas que le brotaban de los ojos eran ginebra pura. Sin embargo, a pesar de su borrachera, sufría de algún dolor auténtico e insoportable. De un modo infantil, Winston comprendió que algo terrible, más allá del perdón y que jamás podría tener remedio, acababa de ocurrirle al viejo. También creía saber de qué se trataba. Alguien a quien el anciano amaba, quizá alguna nietecita había muerto en el bombardeo. Cada pocos minutos repetía el viejo. No debíamos habernos fiado de ellos. ¿Verdad que te lo dije, abuelita? Nos ha pasado esto por fiarnos de ellos. Siempre lo he dicho. Nunca debimos confiar en esos canallas. Lo que Winston no podía recordar es a quién se refería el viejo y quiénes eran esos de los que no había que fiarse. Desde entonces, la guerra había sido continua, aunque hablando con exactitud, no se trataba siempre de la misma guerra. Durante algunos meses de su infancia, había habido una confusa lucha callejera en el mismo Londres y él recordaba con toda claridad algunas escenas. Pero hubiera sido imposible reconstruir la historia de aquel periodo ni saber quién luchaba contra quién en un momento dado, pues no quedaba ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Por ejemplo, en este momento, en 1984, si es que efectivamente era 1984, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia Oriental. En ningún discurso público ni conversación privada se admitía que estas tres potencias se hubieran hallado alguna vez en distinta posición cada una respecto a las otras. Winston sabía muy bien que, hacía sólo cuatro años, Oceanía había estado en guerra contra Asia Oriental y aliada con Eurasia. Pero aquello era sólo un conocimiento furtivo que él tenía porque su memoria fallaba mucho, es decir, no estaba lo suficientemente controlada. Oficialmente, nunca se había producido un cambio en las alianzas. Oceanía estaba en guerra con Eurasia, por lo tanto, Oceanía siempre había luchado contra Eurasia. El enemigo circunstancial representaba siempre el absoluto mal y de ahí resultaba que era totalmente imposible cualquier acuerdo pasado o futuro con él. Lo horrible, pensó por diezmilésima vez mientras se forzaba los hombros dolorosamente hacia atrás, con las manos en las caderas, giraban sus cuerpos por la cintura, ejercicio que se suponía conveniente para los músculos de la espalda. Lo horrible era que todo ello podía ser verdad. Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia cuatro años antes. Pero ¿dónde constaba ese conocimiento? Sólo en su propia conciencia, la cual en todo caso iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, a pesar de su misma naturaleza alterable, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad. Pero en neolengua había una palabra especial para ello. Doble pensar. ¡Descansen! Ladró la instructora, cuya voz parecía ahora menos malhumorada. Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar. Saber y no saber. Hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas. Emplear la lógica contra la lógica. Repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia. Olvidar cuanto fuera necesario olvidar y no obstante recurrir a ello. Volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo. Y sobre todo aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta era la más refinada sutileza del sistema. Inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar. La instructora había vuelto a llamarles la atención. Y ahora a ver cuáles de vosotros pueden tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Gritó la mujer con gran entusiasmo. Por favor camaradas uno dos uno dos. A Winston le fastidiaba muchísimo este ejercicio que le hacía doler todo el cuerpo y a veces le causaba golpes de tos. Ya no disfrutaba con sus meditaciones. El pasado, pensó, no sólo había sido alterado sino que estaba siendo destruido. Pues, ¿cómo iba usted a establecer el hecho más evidente si no existía más prueba que el recuerdo de su propia memoria? Trató de recordar en qué año había oído hablar por primera vez del gran hermano. Creía que debió de ser hacia el sesenta y tantos, pero era imposible estar seguro. Por supuesto, en los libros de historia editados por el partido, el gran hermano figuraba como jefe y guardián de la revolución desde los primeros días de ésta. Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo cada vez más y ya se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y 30, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, cruzaban todavía por las calles de Londres en relucientes automóviles o en carruajes a caballos con laterales de cristal. Desde luego, se ignoraba cuánto había de cierto en esta leyenda y cuánto de inventado. Winston no podía recordar ni siquiera en qué fecha había empezado el partido a existir. No creía haber oído la palabra INGSOC antes de 1960, pero era posible que en su forma lingüística antigua, es decir, socialismo inglés, hubiera existido antes. Todo se había desvanecido en la niebla. Sin embargo, a veces era posible poner el dedo sobre una mentira concreta. Por ejemplo, no era verdad, como pretendían los libros de historia lanzados por el partido, que éste hubiera inventado los aeroplanos. Winston recordaba los aeroplanos desde su más temprana infancia. Tampoco podría probarlo. Nunca se podía probar nada. Sólo una vez en su vida había tenido en sus manos la innegable prueba documental de la falsificación de un hecho histórico. Y en aquella ocasión, Smith gritó la voz de la telepantalla, 6079 Smith W. Sí, tú, inclínate más, por favor. Puedes hacerlo mejor. Es que no te esfuerzas. Más doblado, haz el favor. Ahora está mucho mejor, camarada. Descansen todos y fíjense en mí. Winston sudaba por todo su cuerpo, pero su cara permanecía completamente inescrutable. Nunca se muestren desanimados. Nunca se muestren resentidos. Un leve pestañeo podría ponerles en evidencia. Por eso Winston miraba impávido a la instructora mientras ella levantaba los brazos por encima de la cabeza. Y si no con gracia, sí con notable precisión y eficacia, se dobló y se tocó los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Ya han visto, camaradas. Así es como quiero que lo hagan. Mírenme otra vez. Tengo 39 años y cuatro hijos. Miren. Volvió a doblarse. Ya ven que mis rodillas no se han doblado. Todos ustedes pueden hacerlo si quieren. Añadió mientras se ponía derecha. Cualquier persona de menos de 45 años es perfectamente capaz de tocarse así los dedos de los pies. No todos nosotros tenemos el privilegio de luchar en el frente, pero por lo menos podemos mantenernos en forma. Recuerden a nuestros muchachos en el frente malabar y a los marineros de las fortalezas flotantes. Piensen en las penalidades que han de soportar. Ahora prueben otra vez. Eso está mejor, camaradas, mucho mejor. Añadió en tono estimulante dirigiéndose a Winston, quien con un violento esfuerzo había logrado tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Desde varios años atrás no lo conseguía. Capítulo 4 Con el hondo e inconsciente suspiro que ni siquiera la cercanía de la telepantalla podía ahogarle cuando empezaba el trabajo del día, Winston se acercó al hable-escribe, sopló para sacudir el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló y juntó con un clip cuatro pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre el lado derecho de su mesa de despacho. En las paredes de la cabina había tres orificios. A la derecha del hable-escribe un pequeño tubo neumático para mensajes escritos. A la izquierda un tubo más ancho para los periódicos y en la otra pared de manera que Winston lo tenía a mano una rendija grande y rectangular protegida por una rejilla de alambre. Esta última servía para tirar el papel inservible. Hendiduras semejantes había a miles o a docenas de miles por todo el edificio, no sólo en cada habitación sino a lo largo de todos los pasillos a pequeños intervalos. Les llamaban agujeros de la memoria. Cuando un empleado sabía que un documento había de ser destruido o incluso cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo y por alguna mesa, constituía ya un acto automático levantar la tapa del más cercano agujero de la memoria y tirar el papel en él. Una corriente de aire caliente se llevaba el papel enseguida hasta los enormes hornos ocultos en algún lugar desconocido de los sótanos del edificio. Winston examinó las cuatro franjas de papel que había desenrollado. Cada una de ellas contenía una o dos líneas escritas en la jerga abreviada. No era exactamente neolengua, pero consistía principalmente en palabras neolingüísticas que se usaba en el ministerio para fines internos. Decían así. Times 17.3.84. Discurso GH mal registrado. África rectificar. Times 19.12.83. Predicciones plan trienal cuarto trimestre 83 erratas comprobar número corriente. Times 14.2.84. Minibundancia mal citado chocolate rectificar. Times 3.12.83. Referente orden día GH doble más bueno refs no personas reescribir completo someter antes archivar. Con cierta satisfacción Winston apartó el cuarto mensaje. Era un asunto intrincado y de responsabilidad y preferido. Los otros tres eran tarea rutinaria, aunque el segundo le iba a costar probablemente buscar una serie de datos fastidiosos. Winston pidió por la telepantalla los números necesarios del time que le llegaron por el tubo neumático pocos minutos después. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar o, como se decía oficialmente, rectificar. Por ejemplo, en el número del Times correspondiente al 17 de marzo, se decía que el gran hermano, en su discurso del día anterior, había predicho que el frente de la India meridional seguiría en calma, pero que, en cambio, se desencadenaría una ofensiva eurasiática muy pronto en África del Norte. Como quiera que el alto mando de Eurasia había iniciado su ofensiva en la India del Sur y había dejado tranquila al África del Norte, era por lo tanto necesario escribir un nuevo párrafo del discurso del gran hermano, con objeto de hacerle predecir lo que había ocurrido efectivamente. Y en el Times del 19 de diciembre del año anterior, se habían publicado los pronósticos oficiales sobre el consumo de ciertos productos en el cuarto trimestre de 1983, que era también el sexto grupo del noveno plantrienal. Pues bien, el número de hoy contenía una referencia al consumo efectivo y resultaba que los pronósticos se habían equivocado muchísimo. El trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales, haciéndolas coincidir con las posteriores. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa, oficialmente se le llamaba compromiso categórico, de que no habría reducción de la ración de chocolate durante el año 1984. Pero la verdad era, como Winston sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida de los 30 gramos que daban a 20 al final de aquella semana. Como se verá, el error era insignificante y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración hacia el mes de abril. Cuando Winston tuvo preparadas las correcciones, las unió con un clip al ejemplar del Times que le habían enviado y los mandó por el tubo neumático. Entonces, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y todas las notas que él había hecho sobre el asunto y los tiró por el agujero de la memoria para que los devoraran las llamas. Él no sabía con exactitud lo que sucedía en el invisible laberinto a donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. En cuanto se reunían y ordenaban todas las correcciones que había sido necesario introducir en un número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso, el ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba sólo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palimpsesto raspado y vuelto a escribir tan frecuentemente como sea necesario. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación. La sección más nutrida del departamento de registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston, se componía sencillamente de personas cuyo deber era recoger todos los ejemplares de libros, diarios y otros documentos que se hubieran quedado atrasados y tuvieran que ser destruidos. Un número del Times que, a causa de cambios en la política exterior o de profecías equivocadas hechas por el gran hermano, hubiera tenido que ser escrito de nuevo una docena de veces, seguía estando en los archivos con su fecha original y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También los libros eran recogidos y reescritos muchas veces y cuando se volvían a editar no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibía Winston y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido, nunca daban a entender ni remotamente que se estuviera cometiendo una falsificación. Solo se referían a erratas de imprenta o a citas equivocadas que era necesario poner bien en interés de la verdad. Pero en realidad, pensó mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, ni siquiera se trataba de falsificación. Era sencillamente la sustitución de un tipo de sinsentidos por otro. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos, el funcionario tenía que sacárselas de su cabeza. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de 62 millones de pares, es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la predicción, rebajó la cantidad a 57 millones para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57 millones o los 145. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. Lo único de que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza. Y lo mismo ocurría con los demás datos que se registraban, sean importantes o minúsculos. Todo se esfumaba en un mundo de sombras en el cual incluso la fecha del año era incierta. Winston miró hacia el pasillo. En el cubículo de enfrente trabajaba un hombre pequeñito de aire eficaz llamado Tilotson, con un periódico doblado sobre sus rodillas y la boca muy cerca de la bocina del Hable Escribe. Daba la impresión de que lo que decía era un secreto entre él y la telepantalla. Levantó la vista y los cristales de sus gafas le lanzaron a Winston unos reflejos hostiles. Winston apenas conocía a Tilotson. Ni siquiera tenía idea de la clase de trabajo que le habían encomendado. Los funcionarios del departamento del registro no hablaban de sus tareas. En el largo hall sin ventanas, con su doble fila de cubículos y su interminable ruido de periódicos y el murmullo de las voces junto a los Hable Escribe, había por lo menos una docena de personas a las que Winston no conocía ni siquiera de nombre, aunque los veía diariamente apresurándose por los pasillos o gesticulando en los dos minutos de odio. Sabía que en el cubículo vecino al suyo, la pequeña mujer del cabello arenoso trabajaba en descubrir y borrar en los números atrasados de la prensa los nombres de las personas vaporizadas, las cuales se consideraba que nunca habían existido. Ella estaba especialmente capacitada para este trabajo, ya que su propio marido había sido vaporizado dos años antes. Y pocos cubículos más allá, un individuo suave, soñador e ineficaz, llamado Ampleforth, con orejas muy peludas y un talento sorprendente para rimar y medir los versos, estaba encargado de producir los textos definitivos de poemas que se habían hecho ideológicamente ofensivos, pero que, por una u otra razón, continuaban en las antologías. Este vestíbulo, con sus 50 funcionarios, era sólo una subsección, una pequeñísima célula de la enorme complejidad del departamento de registro. Más allá, arriba, abajo, trabajaban otros enjambres de funcionarios en multitud de tareas increíbles. Allí estaban las grandes imprentas, con sus expertos en tipografía y sus bien dotados estudios para la falsificación de fotografías. Estaba la sección de teleprogramas, con sus ingenieros, sus directores y equipos de actores escogidos especialmente por su habilidad para imitar voces. Había también un gran número de empleados cuya labor sólo consistía en redactar listas de libros y periódicos que debían ser corregidos. Los documentos corregidos se guardaban y los ejemplares originales eran destruidos en hornos ocultos. Por último, en un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos los esfuerzos y establecían las líneas políticas según las cuales un fragmento del pasado había de ser conservado, falsificado otro y otro borrado de la existencia. El departamento de registro, después de todo, no era más que una simple rama del Ministerio de la Verdad, cuya principal tarea no era reconstruir el pasado sino proporcionarles a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas, con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un slogan, de un poema lírico a un tratado de biología y desde un libro de ortografía para niños hasta el diccionario de neolengua. Y el ministerio no sólo tenía que atender a las múltiples necesidades del partido, sino repetir toda la operación en un nivel más bajo a beneficio del proletariado. Había toda una cadena de secciones separadas que se ocupaban de la literatura, la música, el teatro y, en general, de todos los entretenimientos para los proletarios. Allí se producían periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que exudaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de caleidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en neolengua con el nombre de porno-sec, encargada de producir pornografía de clase ínfima y que era enviada en paquetes sellados que ningún miembro del partido, aparte de los que trabajaban en la sección, podía abrir. Habían salido tres mensajes por el tubo neumático mientras Winston trabajaba, pero se trataba de asuntos corrientes y los había despachado antes de ser interrumpido por los dos minutos de odio. Cuando el odio terminó, volvió Winston a su cubículo, sacó del estante el diccionario de neolengua, apartó a un lado el hable escribe, se limpió las gafas y se dedicó a su principal cometido de la mañana. El mayor placer de Winston era su trabajo. La mayor parte de éste consistía en una aburrida rutina, pero también incluía labores tan difíciles e intrincadas que se perdía uno en ellas como en las profundidades de un problema de matemáticas. Delicadas labores de falsificación en que sólo se podía guiar uno por su conocimiento de los principios del INGSOC y el cálculo de lo que el partido quería que uno dijera. Winston era bueno para esto. En una ocasión le encargaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, que estaban escritos totalmente en neolengua. Desenrolló el mensaje que antes había dejado a un lado como más difícil. Decía, Times 3.12.83, referente, orden día, GH, doble más no bueno, refs, no personas, reescribir completo, someter antes archivar. En idioma antiguo, en inglés, quedaba así. La información sobre la orden del día del gran hermano en el Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes. Volverlo a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. Winston leyó el artículo ofensivo. La orden del día del gran hermano se dedicaba a alabar el trabajo de una organización conocida por FFCC que proporcionaba cigarrillos y otros artículos a los marineros de las fortalezas flotantes. Cierto camarada, Withers, destacado miembro del partido interior, había sido agraciado con una mención especial y le habían concedido una condecoración, la orden del mérito conspicuo de segunda clase. Tres meses después, la FFCC había sido disuelta sin que se supieran los motivos. Podía pensarse que Withers y sus asociados habían caído en desgracia, pero no había información alguna sobre el asunto en la prensa ni en la telepantalla. Era lo corriente, ya que muy raras veces se procesaba ni se denunciaba públicamente a los delincuentes políticos. Las grandes purgas que afectaban a millares de personas con procesos públicos de traidores y criminales del pensamiento que confesaban abyectamente sus crímenes para ser luego ejecutados, constituían espectáculos especiales que se daban sólo una vez cada dos años. Lo habitual era que las personas caídas en desgracia desapareciesen sencillamente y no se volviera a oír hablar de ellas. Nunca se tenía la menor noticia de lo que pudiera haberles ocurrido. En algunos casos, ni siquiera habían muerto. Aparte de sus padres, unas 30 personas conocidas por Winston habían desaparecido en una u otra ocasión. Mientras pensaba en todo esto, Winston se daba golpecitos en la nariz con el sujetador de papeles. En el cubículo de enfrente, el camarada Tillotson seguía misteriosamente inclinado sobre el hablescribe. Levantó la cabeza un momento. Otra vez los destellos hostiles de las gafas. Winston se preguntó si el camarada Tillotson estaría encargado del mismo trabajo que él. Era perfectamente posible. Una tarea tan difícil y complicada no podía estar a cargo de una sola persona. Por otra parte, encargarla a un grupo sería admitir abiertamente que se estaba realizando una falsificación. Muy probablemente, una docena de personas trabajaban al mismo tiempo en distintas versiones rivales para inventar lo que el gran hermano había dicho efectivamente. Y después, algún cerebro privilegiado del partido interior elegiría esta o aquella versión, la redactaría definitivamente a su manera y pondría en movimiento el complejo proceso de confrontaciones necesarias. Luego, la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en la verdad. Winston no sabía por qué Withers había caído en desgracia. Quizá fuera por corrupción o incompetencia. O quizá el gran hermano se hubiera librado de un subordinado demasiado popular. También pudiera ser que Withers o alguno relacionado con él hubiera sido acusado de tendencias heréticas. O quizá, y esto era lo más probable, hubiese ocurrido aquello sencillamente porque las purgas y las vaporizaciones eran parte necesaria de la mecánica gubernamental. El único indicio real era el contenido en las palabras refs, no personas, con lo que se indicaba que Withers estaba ya muerto. Pero no siempre se podía presumir que un individuo hubiera muerto por el hecho de haber desaparecido. A veces los soltaban y los dejaban en libertad durante uno o dos años antes de ser ejecutados. De vez en cuando, algún individuo a quien se creía muerto desde hacía mucho tiempo reaparecía como un fantasma en algún proceso sensacional donde comprometía a centenares de otras personas con sus testimonios antes de desaparecer, esta vez para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers estaba claro que lo habían matado. Era ya una no persona, no existía, nunca había existido. Winston decidió que no bastaría con cambiar el sentido del discurso del gran hermano. Era mejor hacer que se refiriese a un asunto sin relación alguna con el auténtico. Podía trasladar el discurso al tema habitual de los traidores y los criminales del pensamiento, pero esto resultaba demasiado claro. Y por otra parte, inventar una victoria en el frente o algún triunfo de superproducción en el noveno plan trienal podía complicar demasiado los registros. Lo que se necesitaba era una fantasía pura. De pronto, se le ocurrió inventar que un cierto camarada Ogilvy había muerto recientemente en la guerra en circunstancias heroicas. En ciertas ocasiones, el gran hermano dedicaba su orden del día a conmemorar a algunos miembros ordinarios del partido, cuya vida y muerte ponía como ejemplo digno de ser limitado por todos. Hoy conmemoraría al camarada Ogilvy. Desde luego, no existía el tal Ogilvy, pero unas cuantas líneas de texto y un par de fotografías falsificadas bastarían para darle vida. Winston reflexionó un momento, se acercó luego al hable escribe y empezó a dictar en el estilo habitual del gran hermano. Un estilo militar y pedante a la vez y fácil de imitar por el truco de hacer preguntas y contestárselas él mismo enseguida. Por ejemplo, ¿qué nos enseña este hecho, camaradas? Nos enseña la lección, que es también uno de los principios fundamentales de Ing-Sok, que... etcétera, etcétera. A la edad de tres años, el camarada Ogilvy había rechazado todos los juguetes, excepto un tambor, una ametralladora y un helicóptero. A los seis años, uno antes de lo reglamentario por concesión especial, se había alistado en los espías. A los nueve años era ya jefe de tropa. A los once había denunciado a su tío a la policía del pensamiento después de oírle una conversación donde el adulto se había mostrado con tendencias criminales. A los diecisiete, fue organizador en su distrito de la Liga Juvenil Antisex. A los diecinueve, había inventado una granada de mano que fue adoptada por el Ministerio de la Paz y que, en su primera prueba, mató a treinta y un prisioneros euroasiáticos. A los veintitrés, murió en acción de guerra. Perseguido por cazas enemigos de propulsión a chorro mientras volaba sobre el océano índico portador de mensajes secretos, se había arrojado al mar con las ametralladoras y los documentos. Un final, decía el gran hermano, que necesariamente despertaba la envidia. El gran hermano añadía unas consideraciones sobre la pureza y rectitud de la vida del camarada Ogilvy. Era abstemio y no fumador. No se permitía más diversiones que una hora de hora diaria en el gimnasio y había hecho voto de soltería por creer que el matrimonio y el cuidado de una familia imposibilitaban dedicar las veinticuatro horas del día al cumplimiento del deber. No tenía más tema de conversación que los principios de Ing-Sok, ni más finalidad en la vida que la derrota del enemigo euroasiático y la caza de espías, saboteadores, criminales mentales y traidores en general. Winston discutió consigo mismo si debía o no concederle al camarada Ogilvy la orden del mérito conspicuo. Al final decidió no concedérsela porque ello acarrearía un excesivo trabajo de confrontaciones para que el hecho coincidiera con otras referencias. De nuevo miró a su rival del cubículo de enfrente. Algo parecía decirle que Tillot Stone se ocupaba de lo mismo que él. No había manera de saber cuál de las versiones sería adoptada finalmente, pero Winston tenía la firme convicción de que se elegiría la suya. El camarada Ogilvy, que hace una hora no existía, era ya un hecho. A Winston le resultaba curioso que se pudieran crear hombres muertos y no hombres vivos. El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, era ya una realidad en el pasado y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo con la misma autenticidad y con pruebas de la misma fuerza que Carlo Magno o Julio César. Gracias por ver el video.